Astro, Astro Siciliano soy guerrero con olfato de canino Con serafines atrás mío bendecido En mi espalda querubina este reitero Que muero esquila con la fucking 4-0 mami Club 45 con el prop extendido No es farina y tiene el culo bendecido En carame si la defino como lío Red light, fuck that Dice que todo eso es mío y Tiene un noviecito por ahí pero siempre está pa' mí Porque dice que nada más conmigo es que ella Tengo ángeles que me cuidan y demonios en mi copa Y esas nalgas adictivas como coca La confianza es poca y aunque yo esté con otra Le metemos clásico a los river y boca don't like Con mi cora don't play El cora frío y vestido de North Face Anytime, for away Son 370 elecciones y más sombras que grey Tú y yo éramos Lacone, Lucas, Tony, Gilardino Valencia, Gachanda, Giorgia, Lato, Life, El Al Pacino El padrino, Napoli, Lacone, quizá fue el destino Que quiso que tomáramos diferentes caminos Viente Que me vieron culiando con un par de locas Que si tengo muchas, que si tengo pocas Vienes con el cuento de que el entusión no se equivoca Como buen samaritano aceptando mis derrotas Poco a poco con la queta emprendemos vuelo viento El tiempo pedo preciso, follate el hipo a Diego Yota No soy Stanley Mota Mil quinientos en el culo son las cuotas Pa' que dejes bailar que el idiota Por ti me exploto como si su consombrota mami Narcótico falopa Mami cuida la chopa Que tengo pa' cuídate Si cuando toca, toca Activa la cuatro cedro en capuchino color moca Cristal en una roca y no es Dwayne Johnson Por ti me vuelvo un matador from Luis Hansen Por ese culo que hostias me tiene sonso Que antes de culiar la nota va a mi alcance Colaborador namas te quieren pa' follar namas Ja, pero conmigo es que ella siempre quiere Mm... Mm... Tienen un noviecito por ahi pero siempre estas pa mi Porque dice que nomas conmigo es que ella Mm... Jaesh Me tiene down con ese fuckin' oh-oh-oh Siempre quiero darte du-du en ese puno Predecible, yo sé qué quieres decir Te tocas pensando en mí ¿Quieres que te ponga así? Ajá, tus ojos dicen que fumaste again sin mí Ahora te voy a hacer venir Pa' que nunca lo hagas más Las cosas de la vida y tu fuckin' olor a eso Yo declaro mentira en aquella trampa de tus besos, bebé Tú totota crying, eres super open mind Con un 19 crimes, seguro lo hacemos hoy Los condones como slime, no te cabe, but I'm trying Tus gemidos son divine, más en venirme veloz Manos atrás como si yo fuera la ley, babe Nadar en tus fluidos is the best thing Tú en cuatro más mis dos bolas son seis A tu jugoso pavo muero por ponerle el gravy Es que desvestirte me es apreciar más despacio esos senos Tú el pirata, tú gritando a joya, el garfio super teso Desde la veredad que ya conocen Eh, Johnny Gash Fuckin' mento, ma' cabra Dímelo a Andy Yo chapo Tell me Kendrick Dinelli Esa es mi mazón Y la de la otra vez Dinelli Astro Ellas saben, loco, ellas saben que es lo que es Dile que estoy en el sistema, loco, que se pasen Yo, esa esa Fuckin' congreso Tres Vivante Puro ayco Tres Tres Fatta del charaui Gendry Mayo Tattoo Lox Music Brr 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 Gracias.